Olga Sánchez Cordero y Leónel Godoy, entre otros diputados electos de Morena, instalaron el grupo de revisión del dictamen de la reforma judicial y atajaron. La elección de juzgadores por voto popular y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal son intocables. Son irreductibles dos cuestiones. La desaparición del Consejo de la Judicatura, eso es lo irreductible para el presidente y para la presidenta electa. La desaparición del Consejo de la Judicatura y la sustitución por un tribunal de disciplina y un órgano administrativo independiente y por otro lado, digo independiente dentro del Poder Judicial, pero independiente del Tribunal de Disciplina y por otro lado la elección de jueces. Este grupo busca hacer un foro para escuchar las ideas de los legisladores recién llegados a San Lázaro. Los nuevos diputados tienen sin duda propuestas, las vamos a ordenar, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cuáles son de procedimiento y cuáles son sustantivas. La idea es de que nos escuchemos, de que debatamos, de que tengamos una sola propuesta y que vayamos juntos al debate. Sin dar detalles, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso otros requisitos para ser electo juzgador. Los requisitos de idoneidad, el perfil de quienes van a ir a las urnas. Y aclararon que el presupuesto para las elecciones del 2025, contempladas en la iniciativa, es un tema que estará en el terreno del INE. El Instituto Nacional Electoral, que ustedes saben que va a ser el responsable, hará la propuesta, será con tiempo suficiente, porque el presupuesto se aprueba hasta noviembre. Leónel Godoy adelantó que será durante la discusión en el Pleno, cuando se presenten las reservas de este grupo de trabajo y las de la oposición. Con imágenes de Francisco Hernández Conuno, Gustavo Castillo.